Tiburón blanco versus orca, ¿cuál es el depredador supremo? Los océanos del mundo están llenos de criaturas fascinantes, entre ellas algunos animales marinos grandes y bastante intimidantes. Los tiburones blancos y las orcas son conocidos como depredadores ápice, lo que significa que residen en la cima de la cadena alimentaria. Desempeñan un papel crucial en la regulación de las poblaciones de otras especies y en el mantenimiento del equilibrio de los delicados ecosistemas marinos del planeta. Orca versus tiburón blanco, ¿cuál es el más implacablemente feroz y merece ser conocido como el depredador marino definitivo? Veamos si este debate puede resolverse de una vez por todas. En la esquina roja, las orcas. Las orcas son los miembros más grandes de la familia de los delfines. Son inmediatamente reconocibles por su llamativa coloración blanca y negra y sus imponentes dimensiones. Estos mamíferos marinos no solo son inteligentes, sino que también son conocidos por sus complejos patrones de comunicación y sus técnicas de caza cooperativa. Las orcas utilizan la ecolocalización como instrumento de comunicación y caza. Estos sonidos viajan a través del agua y, al encontrarse con un objeto, se reflejan, revelando información crucial sobre su ubicación, tamaño y forma. En la esquina azul, el amenazador tiburón blanco. El gran tiburón blanco es el mayor pez depredador del océano y domina las aguas con su enorme tamaño y fuerza. Contrariamente a la creencia convencional, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del delicado equilibrio de los ecosistemas marinos y no son meros asesinos descerebrados. Su capacidad para atravesar la superficie del agua y saltar en busca de sus presas ha cautivado y asustado a los espectadores durante siglos. Tamaño de las orcas frente a los tiburones blancos. En promedio, las orcas miden el doble y pesan el triple que los tiburones blancos, por lo que la diferencia de tamaño y peso es significativa. La mayor masa corporal y musculatura de las orcas contribuye a su capacidad para abatir presas más grandes con relativa facilidad. Así pues, en lo que respecta al tamaño de la orca frente al tiburón blanco, la orca es la clara vencedora en esta categoría. Velocidad del tiburón blanco frente a la orca. Los tiburones blancos son nadadores increíblemente rápidos, pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en ráfagas cortas. Sin embargo, las orcas son más rápidas cuando nadan largas distancias. Las orcas pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora y, lo que es más importante, pueden mantener esta velocidad constante. Dientes y fuerza de mordida de la orca frente al tiburón blanco. Se calcula que la fuerza de mordida de la orca es de unas 19.000 libras por pulgada cuadrada, PSI, mientras que la del tiburón blanco se acerca a las 4.000 PSI. Los dientes de las orcas están hechos para desgarrar o triturar, pero no para masticar, consumen su comida en trozos o se tragan a sus presas enteras. En cambio, los tiburones blancos tienen dientes afilados y dentados que les permiten inmovilizar a sus presas y cortar la carne. Técnicas de caza del tiburón blanco frente a la orca. Las orcas y los tiburones blancos cazan de forma diferente. Los tiburones blancos prefieren cazar solos, utilizan su velocidad y agilidad para emboscar a sus presas. Las orcas, por su parte, cazan en manadas de hasta 40 individuos para tener más posibilidades de abatir a sus presas, que a menudo incluyen grandes mamíferos como focas y leones marinos. Orca contra tiburón blanco, ¿quién es el depredador supremo? Muchos científicos e investigadores parecen estar de acuerdo en que la orca es el depredador más feroz. Teniendo en cuenta todas las comparaciones, también se reduce a cuál de las dos podría matar al otro. Aunque no hay pruebas que sugieran que las orcas depreden regularmente a los tiburones blancos, las orcas son también los únicos depredadores conocidos de los tiburones blancos. Hay incluso vídeos de orcas matando y comiéndose grandes tiburones blancos frente a las costas de Sudáfrica. Las orcas utilizan sus poderosas mandíbulas y dientes para infligir heridas mortales a los tiburones y luego consumen su hígado, que es un órgano rico en nutrientes. Según un informe de 2019, las orcas que se trasladan a una zona para cazar focas ahuyentan a los tiburones blancos que antes residían en ella. Además, estos tiburones tienden a mantenerse alejados de la zona durante al menos toda una temporada. Esta reticencia a regresar indica que los tiburones tienen cierto temor a las orcas y no desean arriesgarse a un encuentro volviendo demasiado pronto. Curiosamente, las orcas pueden considerarse el depredador supremo si se tiene en cuenta otro factor importante, su inteligencia. No solo son mucho más grandes, sino también más inteligentes. Agradecemos tu compañía en esta exploración y te extendemos una invitación a dejar un me gusta y también quedaste maravillado por este vídeo de animales. No olvides suscribirte para unirte a nosotros en nuestra próxima incursión en el reino animal. ¡Hasta la próxima aventura!